Márquenle con papá en los 10, señor papá Como todo principio llega al fin Ya voy de regreso y quizás no vuelvo De todos los que no me despedí Saben que los quiero, luego nos vemos A mi familia y amigos pido perdón Les dejó todo el cariño y mis respetos Pero el tiempo se llegó Cuidar a Pichón me comprometí Siempre fui de huevos, tal vez muy serio Un buen equipo al que pertenecí Todos bien tendidos, puros guerreros A mis aliados cuídense, yo ya me voy Les dejado, les dejo mis aparatos De tragar ese compoy Con los amigos yo me divertí Y les agradezco esos buenos tiempos Mi trayectoria no termina aquí Y no se olviden que fui sincero Y cuando tiren por los radios Les encargo que mi nombre lo recuerden Aquellos que me apreciaron A veces arriba o abajo Tal vez es terreno, quizás un antro Tranquilo y nunca acelerado Siempre al pendiente de Sagitario Y aquí de arriba yo lo mando a saludar Muchas gracias por todos esos momentos Que no volveré a pasar Fueron errores cometidos Ya no hubo arreglo y ningún remedio Quizás porque no fui dejado Así lo quisieron y me bajaron De nada sirve ser bragado Pero la neta saben bien que no me dejo Y el camino me cortaron Ya me despido mis muchachos Fueron buenos pleitos los que pasamos De tanto plomo que tiramos Pero así es esto y hoy soy el blanco Me jodaron el compa Lalo Me retiro caminando por el cielo Y con la frente muy en alto En vivo y en directo En los subos digital señores Aquí estamos